Desde el equipo más pay to win, al equipo más fe de 2p, esto es ¿Cómo vencer al nuevo demonio que se viene con la Loli Merlin? Que básicamente nadie quiere a la Loli Merlin, pero todos quieren farmear bien chido Número 1 ¡Madres, qué pedo! ¡Ya cabrón, hable bien! Ya, a ver, ok Vamos a iniciar primeramente con el equipo más pay to win de todos, o sea, miren, o sea Básicamente tiene al papucho, es que no lo sea, el rompeojetes, el rompehortos, o sea Es el mejor personaje para este boss, tengo entendido, y de lo que se ve, básicamente Y bueno, está re obvio que es totalmente pay to win, Dead Pierce casi no a todos les sale Lastimosamente es un desgraciado que cuesta salir Y pues te wean por 900 gemas, tú es la vaina, y bueno, ya saben Es el mejor equipo pay to win que se pueden estar armando El punto es intentar madrárselo lo más antes posible Por eso es que van con comida de oro Número 2 Ok, ahora aquí con este equipo no tienen, no tienen ni una excusa Es que en serio no tienen ni una excusa Que no, que no, 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 ¿por qué? Slayder lo regalan, boludo Se lo regalan a medio mundo Al final de no sé cuántos días Se lo regalan nivel 80, todas estrellitas No tienen excusa, boludo Después Perico Azul SSR, todos lo pueden conseguir Arturo, solamente los boludos y huevones Como yo no lo consiguieron No más por puro, o sea, solo por huevón, literalmente Merlin verde lo pueden comprar con monedas platino Y si no la tienen, cámbienla por un hauser Fácil y sencillo No tienen excusa También lo mismo, se lo llevan con comida de orbe Y nada, o sea, no tienen excusa, boludo Número 3 Ya, en el número 3 ya tenemos un equipo Que lo armó este youtuber de acá Que se ve bien facha Y bueno Para los que tienen adirirín No como yo, que no la tengo No me sale la desgraciada No me quiere Bueno, ahí está, ven Perico Roja para que le dé más daño Este, que démos un azul Meli, pues arre Pues así, funciona bastante bien He visto que funciona bastante bien De cuartos Eldris Toda la vaina Y bueno, ahí está Easy peasy para todos El video de este carnal De cómo lo utiliza Lo voy a dejar obviamente en el video En la descripción del video Y pues para quien le interese Ir a ver qué onda Y si se quiere armar este equipo Pues ahí está Número 4 Ahora tenemos aquí El equipo que utilizó NKD El precioso hermoso NKD El sensual NKD Que a ver Como les dije Él, miren Utiliza el papucho Que repito Es el mejor personaje Que se puede utilizar Para este boss El pay to win Y bueno Se va con el idiosa Por el escudito Toda la vaina Y por si se lo matan Y reviva Lilia azul También básicamente Para que le dé un poco de cura Aumento de daño De perforación Y de cuartos later Por si las moscas Y eso Básicamente Creo que es comida De daño crítico Polidad de crítico Si no me equivoco Y así Igualmente va a estar Su hermoso video Abajo en la descripción De este video Y pues nada Bueno chicos Como vieron Eso hacía absolutamente todo Este boss Va a ser básicamente De que intenten matarlo Lo más antes posible Con el mejor personaje azul Que tengan Slayder Yo creo que sería el mejor Que todo el mundo Lo puede conseguir No tienen excusa Después otro sería Eren Ya más que nada Eso lo tienen los alts Los antiguos Y eso O sea Básicamente No tiene secreto Este boss Realmente no es tan difícil Y pues nada Como siempre No olviden dejar sus likes Suscribirse Si les gustó el video Si les ayudó Que sea un poquito Y no olviden Seguirme en mi canal De Twitch Boludo Vayan a seguirme No sean huevones Y también no olviden Unirse al canal Discord Discord más fachero De todos 7DS Que también estará Abajo en la descripción De este video Y pues nada Sin nada más que decir Me despido Se me cuidan Se me bañan Bye bye Chinga tu madre Ned Marbole ¡Gracias!